Hola a todos. Hoy veremos la estructura y clasificación de los aminoácidos. Los aminoácidos son la base para la fabricación de las proteínas. Las proteínas son moléculas poliméricas, es decir, están conformadas por unas cadenas largas de aminoácidos. Los aminoácidos tienen una particularidad característica química que es la presencia de un carbono quiral, lo cual determina que existan dos formas posibles de aminoácidos en la naturaleza. La forma D con el grupo amino a la derecha y la forma L con el grupo amino a la izquierda. La mayoría de proteínas está conformado por la forma L. En cambio, la forma D constituyen moléculas que tienen la función de señales. Hay varias formas de clasificar los aminoácidos. En esta imagen vemos una clasificación de acuerdo al pH del grupo radical, es decir, esta parte variable de los aminoácidos que distingue un aminoácido entre sí. Vemos en colores los grupos resultantes, en naranja los apolares, en verde los polares, en fucsia los ácidos y en celeste los básicos. Otra característica química importante de los aminoácidos es que ionizan doblemente, es decir, el grupo amino es capaz de aceptar un protón así como el grupo carboxilo puede cederlo, dependiendo del pH. A esta forma dipolar también se le llama suiterión y es el punto clave para que los aminoácidos se comporten como sustancias amortiguadoras del pH en los fluidos corporales. Los aminoácidos se unen entre sí mediante el enlace peptídico, que en principio es un enlace de condensación o de síntesis por deshidratación, pero tiene varias características muy importantes que están listadas en el cuadrito de la derecha. Es necesario analizarlos. En esta diapositiva resumimos la estructura de las proteínas. Si bien empieza por la polimerización de los aminoácidos mediante el enlace peptídico, a lo cual llamamos estructura primaria, esta cadena toma formas en el espacio por medio de enrollamientos diferentes. A un primer enrollamiento le llamamos estructura secundaria, luego sigue la estructura terciaria y la cuaternaria es la asociación de subunidades que pueden ser iguales o diferentes. Cada una de esas estructuras está sostenida por enlaces específicos que los podemos ver en la parte de abajo de esta imagen. A diferencia de los glúcidos, el catabolismo proteico se realiza casi en su totalidad en el estómago, con el aporte de enzimas estomacales y pancreáticas, como por ejemplo la pepsina, las carboxipeptidasas, la tripsina, la quimotripsina, etc. Ellas permiten la separación y ruptura de las cadenas polipeptídicas para liberar los aminoácidos, que luego son transportados a la sangre. En conclusión, el sistema catabólico de nuestro organismo degrada las biomoléculas, polisacarios, lípidos complejos y proteínas. Ya hemos mencionado que la molécula central sería el acetil-CoA, que luego entra al ciclo del ácido cítrico o también conocido como ciclo de Krebs y posteriormente sus productos llegarán hasta la cadena transportadora de electrones y la fosforilación oxidativa para la producción de la energía necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo.